Hola chicas, hoy estoy aquí para comentaros una cosa que llevo observando en muchas mujeres varios meses quizá antes también pasaba, pero últimamente me está llamando más la atención y por si acaso a ti también te pasa, quiero que te pares hoy a pensar una cosa importante He visto de todas las mujeres que veo en el trabajo que hacemos de psicobiofertilidad con el método PBF que hay algunas, sobre todo al principio, cuando me llaman para informarse, para hacerme alguna pregunta para resolver alguna duda, para preguntarme sobre casos, sobre mi propio caso, sobre el de otras mujeres y observo que cuando llevamos 5 o 10 minutos hablando, a veces ellas mismas dicen bueno, es que tampoco sé, a ver, como si dudaran de su propio objetivo y esto pasa no solamente con el objetivo de tener un hijo, pasa con cualquier objetivo en el mundo en la vida que tenemos, ¿vale? pero en este me sorprende especialmente porque parece que cuando una desea con el alma, con el corazón con todo su ser, ser madre y con todo el sufrimiento que esto provoca porque lo sé muy bien de primera mano, me parece increíble que cuando estamos en el proceso en ese agobio, en esa obsesión, en esa a veces frustración que a veces dudemos de si realmente es lo que queremos, es el momento es la persona con la que estamos, la adecuada aunque solo sea un instante el que lo pensamos pero veo muchas, muchas mujeres que cuando les resuelvo dudas, cuando hablamos cuando les propongo cosas que hacer de repente me dicen bueno, a ver, no sé, si viene bien, si no no, hombre, no sé, igual tampoco es el momento hombre, igual entonces yo me pregunto ¿pero cómo puede ser? ¿cómo puede ser que lleguemos a tal obsesión? a tal frustración a tal sentimiento de fracaso de decepción de incapacidad bueno, no te digo cuando nos ponemos a ver un futuro negrísimo en el que uno se imagina sin hijos que va a ser de mí, de la pareja todo eso, ¿no? entonces me ha llamado muchísimo la atención que se dude entonces quiero que hagas hoy esa reflexión si en algún momento tú dudas porque esto el inconsciente lo recibe como un no y a veces puede parecer que sí pero no o nos quedamos embarazadas y hay un aborto bioquímico o en mi caso tuve bioquímico ectópico de todo sé muy bien de lo que hablo ¿vale? y después me he dado cuenta de que a veces pasaba eso dentro de mí a un nivel muy 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 profundo y muy inconsciente y que no me estaba dando cuenta pero había una parte de mí que decía sí pero no o igual era no o de esta manera no o ay qué miedo no sé qué hay que y aunque luego lo que realmente estamos es todo el rato buscando cómo por qué cómo podemos hacer cómo me puedo quedar embarazada cuál es el motivo del que no qué me puedo tomar qué puedo comer qué puedo mejorar pero realmente sé sincera contigo mismo y plantéate si estás 100% segura 100% comprometida y 100% convencida de que vas a por tu objetivo de ser mamá y de tener un hijo es un compromiso muy 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 grande contigo con el bebé que viene con tu pareja con el mundo con la sociedad ¿vale? así que quiero que te plantees eso porque el hecho de que a veces se dude puede estar influyendo en tu bloqueo y lo veo en muchas muchas mujeres que cuando les digo venga vamos a empezar a trabajar venga vamos a hacer una consulta sobre esto porque por lo que me has contado en tu historia después de estar media hora escuchando sobre su historia y yo viendo cosas clarísimas que están influyendo o repercutiendo en ese bloqueo y decir venga haz esto haz lo otro vamos a trabajar en esto y de repente me dicen bueno no sé déjame que lo piense y te llamo o ya veo o contacto más adelante y yo digo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? y no creo que sea por un coste porque no puede ser por el precio de una consulta o de una de las formaciones eso no es porque el precio que cuesta está al alcance de todo el mundo de todo el mundo entonces no es el precio es porque cuando se habla a veces del precio hay uno dice no no es lo que quiero porque de hecho lo he visto he visto mujeres que van adelante con todas con el tratamiento que se les diga con la terapia que se les diga han ido a un tratamiento de reproducción asistida o han hecho lo que se les diga pagando lo que haga falta y esas son mujeres que han dicho sí o sí quiero ser madre y tienen sus resultados pero te repito sé sincera contigo misma y planteate si realmente estás comprometida convencida y quieres 100% tu objetivo cueste lo que cueste en esfuerzo tiempo y dinero así que espero que hagas esa reflexión y que la respuesta además sea sí estoy comprometida y convencida cueste lo que cueste porque si no puede que tu objetivo se resista más de lo que deseas así que muchísima suerte muchísima conciencia en este proceso porque es 100% responsabilidad nuestra y te lo digo porque lo sé de primera mano así que ponte en contacto contigo misma pregúntate reflexiona y observa si este puede ser un pequeño detalle de ese bloqueo y aquí estoy para cualquier consulta déjame por ahí algún comentario mándame un correo un mensaje ponte en contacto conmigo a través de la página web patriciabartolomé.com o lo que necesites estoy ahí para que me consultes y poderte responder y ayudar en lo que necesites porque además tu aportación tus dudas tu caso tu experiencia nos enriquece a todas muchas gracias hasta pronto no